Lo bueno del casting es que también haces amigos y la amistad es uno de los principios aquí en Calle 7. A veces y el color nos separa. Claro que sí, y esto pasa con dos competidores que están muy unidos desde la temporada 8. Hablamos de Diego y de Fernando, que pese a que tienen camisetas distintas, siguen siendo muy buenos amigos. Pero, capitanes, vengan a festejar, por favor. Fernando y Diego. A pesar de que están en equipo diferente, la amistad continúa. Fernando, muy amigo, te hemos visto compartiendo y hablando mucho con tu amigo Diego. Obviamente, Diego es un gladiador que ya lo conozco, ya son tres temporadas que llevo con él. Lo conozco muy bien, sé qué tipo de persona es, sé cómo es. Y la verdad es una persona a la cual me llevo muy bien. Y ahora que esta temporada empezamos con el pie derecho, como capitanes. La amistad continúa a pesar de que este equipo es diferente. Como se dice, ahora estamos en diferentes colores. Bueno, ahora la amistad sigue, ¿no? Pero aquí en competencia. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Le puedes dar ya que estás viendo que tiene algunos problemas también en la capitanía, que converse, que dialogue con ellos. Sí, la verdad, lo único que le puedo decir a Fernando es que, como yo, he tenido errores también, he sido desconcentrado en la capitanía. Y bueno, lo único que le puedo decir a él es que tenga un poco de concentración, nada más, porque él después está completo todo, él es un buen gladiador, ¿no? Siempre Diego está ahí dándome consejos, pero sabiéndolo escuchar, ¿no? Ya que él dice que tiene más experiencia y él, la verdad, no lo retractó. Bueno, la amistad se queda y la competencia sigue, ¿no? Ambos somos capitanes y nos va a tocar enfrentarnos. Él me va a ganar, yo le voy a ganar y así. En esta amistad también se conocen ustedes las debilidades, conocen las debilidades como amigos también, ¿no? Así es, ambos conocemos nuestras debilidades, por eso, como digo, él va a sacarme ventaja en algunas, yo en algunas, le voy a ganar en algunas, él me va a ganar. Y así va a seguir yendo y viendo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Esta amistad puede traerle problemas con los equipos? La verdad, no, sí, sí, la verdad no puede traer problemas, pero como se dice, la amistad conmigo con Fernando afuera del programa, pero aquí en competencia demostramos otra amistad, ¿no? La dejamos muy aparte. Los problemas no van a faltar, ya que en competencia todo puede pasar, ambos equipos siempre son susceptibles de que si conversamos o hacemos algo juntos, lo van a tomar como un tema de estrategia, bueno, tratar de evitar eso, ¿no? Y concentrarme en lo que es la capitanía. Bueno, no, a pesar de todos los conflictos y todo eso, bueno, la amistad sigue, ¿no? Y como se dice, aquí seguimos de capitán y, bueno, hay que darle duro a la competencia, ¿no? Mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y por nada está siempre conmigo. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo, qué lindo que... ¡Tú te encuentras! Manteniendo esta amistad, ves a las diferencias de color, ves a las competencias. ¡Ay, me dieron ganas de abrazar a mi amigo! ¿Lo puedo abrazar? ¿Te puedo abrazar? Yo soy Pablo...